Vámonos al tema de Cristian Nodal. Aquí hay varias cosas. Primero, antes de entrar en el chisme de Ángel Aguilar, que está re bueno esto, hay que comentar que parece que lo quieren multar en el Auditorio Nacional. Ha dado tres conciertos. Hoy es el cuarto. Hoy es la gran sorpresa. Sí, yo creo que va a salir Ángela cantando. Ángela cantando y besazo. Y entonces, resulta que yo desde que vi esa imagen dije, eso es ilegal. A ver, desde hace tiempo, se supone que se puede tomar dentro del Auditorio Nacional. Hace meses. La gente que nos ve fuera de México y ha visto este recinto en imágenes, no se podía, no podías beber alcohol al interior, ¿no? Desde hace meses sí se puede. Te lo venden y tú entras con tu vasito, tingri, 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 y ahí. No me ha tocado. No, no, no ha sido esta nueva etapa, ¿no? No, ya con alcohol no. Ajá. Pero qué padre. Pero no se puede entrar con una botella. Tú puedes entrar con tu vasito. Que te lo venden ellos. Claro. Tú no puedes entrar con una botella que compraste quién sabe dónde. Ah, pero es Cristian Nodal, él puede entrar con lo que le dé la gana. No, pero no estamos hablando de Cristian Nodal, estamos hablando de Kuno. Kuno Becker. No, de Kuno, el, 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 el TikToker. Sí, de Kuno, el que decían que va a parar. Él entró con, con un Don Julio de tequila y le fue dando shots a la gente donde estaba, con botella. Él estaba tras bambalinas. Él agarra la botella tras bambalinas y luego se va como público. Eso está prohibido. Ah, ok. Estás hablando de Kuno, no de, no de Cristian Nodal. Ajá. Pero alguien se lo permitió, ¿me entiendes? Alguien le dio. O sea, van a robar cabezas. Exacto. Parece que eso es multa. Pero es amigo de Cristian Nodal o porque andaba tras bambalinas. Pues no sé, yo no sabía, pero sí andaba bien ahí, bien feliz tras bambalinas. Ok. Bueno, total que parece que lo van a multar por estas cuestiones, ¿eh? De Cristian Nodal. Y no sé si también el fumar, ¿eh? Porque Cristian fuma en el escenario y no en todos los escenarios se permite. El Auditorio Nacional es un lugar muy estricto. De hecho, se me hace muy raro que hayan desvetado el alcohol de esa manera. Antes podías ponerte embrió en el lobby. No, pero es que, pues, es que estaba reprimiendo mucho a la gente. ¿Y dónde está el negocio? Pues sí. En el alcohol. Pues sí, pero mira, yo un día salí del Auditorio Telmex en medio de miados. Se los juro. O sea, en el Auditorio Telmex de Guadalajara, desde hace mucho tiempo se deja que la gente consuma alcohol dentro, ¿no? Y por lo visto también que hagan sus necesidades. Pues cuando yo voy saliendo, hágante cuenta, o sea, había vasos sospechosos. ¿Cómo que? Te lo juro. Así de que hay que flojer ir hasta el baño. Pues yo no sé. Pero yo vi varios vasos sospechosos, además de estar saliendo entre, o sea, no estoy limitando. Yo no hubiera sido a ver si eran o no eran. Ay, qué asco, cochino. No, este. Yo no me hubiera quedado con la duda, ¿eh? O sea, salías entre el agua o sus... O sea, ¿quién va a tirar? ¿Quién va a tirar? Mira, si hubiera sido ahorita. Si cuesta tan caro. Si hubiera sido ahorita nos estarías dando la nota correctamente en el Telmex. Se mearon y lo li. Ahí en un lado del escenario. Entonces, yo digo que la Auditoria Nacional debería volver a vetar el alcohol. No, claro que sí. Ay, el día que vayas y salgas entremiados, a ver qué vienes a decir. A ver qué vienes a decir. Porque va a haber conciertos donde la gente se pierde el control. Y ya borracho, que ahora son. Total que lo quieren multar a Nodal por culpa del cuno. Por cuno. Por cuno. Exacto. Bueno, esa es una. Luego hay otra. A ver, ¿se acuerdan que Cristian Nodal... Esto acaba... Esto está calientito. Esto pasó en la mañana, ¿eh? Ajá. ¿Se acuerdan que Cristian Nodal estuvo dando entrevistas a Telemundo y a muchos medios, ¿no? Luego las grabó y luego las transmitían como a las dos semanas, como la de hoy. Sí. Pues así fue a Estados Unidos también. Y resulta que en una de esas entrevistas que hizo en Telemundo, una de las sorpresas era esto, miren. Esto. Un video enviado por Icasu para Cristian Nodal. Video que no salió al aire. O sea, ella grabó ya separada de Cristian Nodal. Le graba un video deseándole suerte en su nuevo disco y todo para hoy día. Y el video no sale y hoy el programa dice, pues este video nunca lo pudimos transmitir. Seguro por petición de Cristian Nodal. Ok. Sabiendo que ya no estaba con Casu. Pero que ya estaba con Ángela. Con Ángela. No me transmitan el video que me mandó mi ex mujer. Claro. Lo cual hace un poco sospechoso el asunto de decir, ¿será que Casu todavía tenía un poco de esperanzas de volver? Pues sí, porque cuando terminas con alguien lo que menos quieres es recordarla, recordarlo y mandarle un video. Exacto. Eso es lo extraño. Miren, acaba de hablar Ferca, por ejemplo. Ya ven que también cuernotes ya no entraba en la cocina de MasterChef Jesús. Le dicen esos cuernotes, pues si no vamos a cocinar toro. Y la Ferca, hay cuáles, cuáles. Con los que le puso Jorge Loza, ¿no? Y entonces dice que ella a los cinco días de que se supone que estaban tronando, ¿no? Que ya se había ido el del departamento. Pues resulta que va al teatro a esperarlo a la salida y se topa con que él sale, pero con Serrat. O sea, él sale de los camerinos ya con una nueva mujer y él dice, ella dice, cinco días te cae y cinco días pasaron para que este hombre ya tenga una nueva relación. Bueno, cinco días desde que lo vio, pero quién le dice que no eran 30? Sí, porque ya justo lo que reclamó antes y por lo que fue el rompimiento fueron esos mensajes extraños, ¿no? Con Serrat. Este, entonces dices, ok, cinco días. ¿Cuántos días habrá tardado Cristian Nodal en buscar a Ángela Aguilar? O si Ángela ya estaba dentro de su vida. Es la duda que todos los mexicanos tenemos, no podemos dormir. Este es el tema que ocupa a México hoy. Hoy ya no, ya no nos ocupan las elecciones. Ya, ya, ya sabemos, no, no, hoy es Nodal y Ángela. ¿Estás de acuerdo? Entonces, volviendo a lo de Casu, pues ella todavía a lo mejor tenía esperanzas hace un mes de volver, como diría la canción, y volver, volver con Cristian Nodal, porque le envió ese video y Cristian pidió, según lo que parece, no transmitirlo, ¿ok? Pero por supuesto, ayer Cristian Nodal, después de que todo México en las redes sociales, porque se volvió el tema, tú entrabas a cualquier perfil de cualquier persona común y corriente de que se dedique a cualquier otra cosa que no sea la farándula y hablaba del tema. Era impresionante y fue impresionante las agresiones que reciben los dos, ¿no? Cristian y Ángela. Esto está más fuerte que cuando andaba con Melinda, porque ahí él no era tan famoso y no había delito que perseguir, digamos, entre comillas, porque los dos eran totalmente libres. No existía Casu, no existía Lupillo. Y además la novia anterior no era famosa. Ajá. O sea, no había. Era como, ay, qué bonito. Y después, ay, qué interesante. Qué feo. Ay, el anillo. Ay, le puso los cuernos. Ay. Pero no en estas dimensiones, porque pues ahora el Nodal ya es un monstruo. Es un novelón. Es un novelón el que estamos viviendo en este momento. Y entonces, por eso, Cristian Nodal tiene que salir, hablar y decir. Bueno, mi gente, yo sé que muchos hoy se enteraron que oficialmente Ángela y yo tenemos una relación y como casi no les gusta el chisme ni andar inventando historias por respeto a mi expareja, por respeto a mi hija, por respeto a mi actual pareja, quería salir a darles un poco de contexto. Primero que nada, Julieta es una persona que amo y que tiene mi respeto para toda la vida. Nosotros somos figuras públicas, somos artistas, pero no estamos blindados a la vida. El amor no siempre funciona. Nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible. Fue un amor que nos dio el regalo más precioso que nos pudo haber llegado en la vida. Lo más hermoso que pudimos haber hecho juntos, que es Inti, mi hija, que por siempre voy a amar, por siempre voy a cuidar. Y, bueno, en esa relación jamás existieron terceros, jamás hubo una infidelidad. Simplemente, a veces el amor no funciona. Y ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando. Y lo estamos disfrutando, estamos viviendo la experiencia. Quiero agradecer a todas las personas que se ponen felices por mí, por lo que me está pasando. Estoy disfrutando de ustedes en los shows, disfrutando mi carrera, disfrutando la vida, mi parte como padre, mi parte como pareja hoy. Y muchas gracias a las personas que lo entienden. A ver, a ver, estas declaraciones de Christian Nodal no fueron muy bien recibidas por la gente por muchas cosas. Primero porque vuelve a decir este tema de una historia de años. Ahí estuvo el error. Ajá. Sí, porque pues años. Entonces quiere decir que sí hubo ahí. Sí hubo infidelidad. Hubo infidelidad porque en esos tiempos. Pero estaba con Belinda. No. Y la otra novia anterior. Cuando hicieron el video este de con Ángela. Ajá. Que supuestamente ahí inició la relación o por lo menos el coqueteo. Ya andaba con Belinda. Por eso dicen cuando dice años causa mucho desconcierto porque porque él nunca ha estado soltero. O sea, ha ido una relación tras otra relación. Entonces quiere decir que Ángela siempre ha estado como en medio del. Porque lo dijo él. Ahora sí que él dice hay que les encanta el chisme. Pues sí, a ti te encanta complicarte la vida, no? Y a ti te encanta también no dar una versión lineal en la que no podamos cuestionar. O sea, entiendo que es su vida personal, pero Cristian Nodal también se volvió más famoso gracias a Belinda. Gracias a las mujeres. Ahora lo está haciendo gracias a Ángela Aguilar. Bueno, por lo menos a la relación. Y yo no soy un experto en como Marifer Centeno, pero cuando dice nunca hubo una infidelidad. Como que hace hay una. Se ve muy incómodo, como que sí lo obligaron a hablar, hablar del tema. Oye, tienes que defender a Ángela. Se ve enojado, ¿no? Se la están acabando. Se ve enojado. Y cuando dice infidelidad, que nunca algo hacen en la voz, que algo raro pasó ahí cuando cuando le tiene que decir es que aquí no hubo nunca infidelidad. Ahora falta la versión de Kazú. Nos está faltando una versión, porque si ella un día sale y dice, pues es que sí hubo cuerno, pero pero además con Ángela. Pero de la que sí tenemos versiones de Belinda. Ajá. Exacto. Tanto, algo muy ahí, muy sublime. Tarde o temprano todo cae por su propio peso, dijo Belinda en su X, bueno, en su red. No, en Instagram. En Instagram. Luego lo borró. Luego lo borró, pero pues porque lo borró. Ajá. Pero ya había una captura. Claro. Acuérdense que la gente, somos bien chismosos. Si no iba dirigido al tema del momento, ¿por qué lo borra? Exacto. Tarde o temprano. Tarde o temprano. Todo cae por su propio peso. Eso dice mucho, ¿eh? Eso dice mucho lo que escribió Belinda, quiere decir que ella siempre sospechó. Ajá. Y oye, y lo tenemos encuesta, ¿no? Sí. Y la encuesta dice el romance de Ángela Aguilar y Nodal. No va a durar nada, dice el 79 por ciento. Será relación larga, dice el 21 por ciento. Casi tres mil votos. Gracias a las miles de personas que nos están viendo en este momento, pero ¿qué creen? Esta historia está más complicada de lo que creemos, porque no la bajan de la nueva Carla Panini a Ángela Aguilar. Tenemos cada mensaje, cada cosa que se dice de Ángela Aguilar en un momento. Antes. A que en Six Flags venden alcohol, dice Laurita Arias. Ay, Dios. Oye, imagínate andar ahí en la montaña y andar vomitando ahí. Anda el prójimo de enseguida. Ay, no, qué horror. Hay lugares donde no deberían. En el Batman o en el Superman. Creo que da muchas. Porque aparte, si ya los jóvenes tienen 18 años, pero siguen siendo bien tarados. Imagínate que ahí consumiendo alcohol y qué va a pasar. Qué raro, qué raras decisiones se toman de repente con tal de hacer negocio. Bueno, a ver, tenemos lo de la hermana de Paco. Eso está brutal. No van a dar crédito a lo que van a escuchar. Y tenemos, por supuesto, que esta historia está más fuerte de lo que pensamos. Vámonos a hacer esta gran polémica en la segunda transmisión. Les dejamos aquí el cuadrito. Los de Facebook vuelvan a entrar. Vénganse, vénganse que esto va a estar caliente. Regresamos. Regresamos. Regresamos.